Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña cuyo morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los cejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Allí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surca las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese en el Señor, en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. Al Señor, cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Seale agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos, déjenme ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro gran Dios. Vamos a ponernos en pie y cantarle a Él en esta noche. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo, Él nos derramó su eterna bendición. Sin machos puros en su luz, nos destinó a ser. Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el salvador. Eres el salvador. Dios, Dios ya nos reveló. Su tierra y la voluntad de Señor, su paz se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria por tu gracia, eres el salvador. Glorificada a los creyentes del Señor, el sello de su Espíritu. Por fe tenemos el día de a ti, hasta el día final. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el salvador. Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió. Mi pecado él llevó con poder, Jesús. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio es este. Jesucristo es la verdad, que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, poderoso. Me libraste, me salvaste, me está escrito. Jesucristo es la verdad, que me invito a su vida. Jesucristo es el salvador. Jesucristo es el salvador. El perdido encontró en Jesús la salvación. 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 Y después también seguro que si hay alguna pregunta acerca del tema en las comidas o en algún otro momento va a haber oportunidad de charlar. Y sobre todo es también una oportunidad de conseguir el comentario que ha escrito el hermano. Hemos pedido un número de copias especiales para que todo el que quiera se pueda llevar una copia y también llevar tal vez a alguna persona en su iglesia y aprovechar la ocasión para ahondar aún más en el estudio de Génesis no solo este fin de semana sino posteriormente en nuestras casas. Estamos muy agradecidos que nuestro hermano Carvalho está aquí con nosotros y él es realmente un erudito de la palabra. Y es un privilegio contar con él que da predicaciones, conferencias por todo el mundo. Ya nos contará dónde ha sido el último lugar, ¿verdad? Y es un privilegio que colaboramos juntos en el ministerio. Estuvo en octubre en la conferencia de Berea. Antes había dado una conferencia de años en Filipenses. En una reunión de centros a nivel mundial de TMI también estuvo con nosotros. El mes que viene va a volver para dar una clase en el seminario de soteriología. Así que estamos realmente muy contentos de contar con su colaboración. Y es un privilegio que esté aquí en esta noche, este fin de semana. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y ya va a pasar el hermano a tener la exposición. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque tú nos das el tiempo, nos das el deseo de venir, nos has protegido en el camino. Provees de los recursos, del lugar adecuado para poder retirarnos y poder concentrarnos en tu palabra. Ahora le damos, Señor, que tu palabra sea expuesta con poder, el poder del Espíritu. Por medio de tu siervo. Y que seamos animados, edificados, enseñados, confrontados también y corregidos según tu palabra es expuesta, Señor. Gracias por dejar la verdad escrita sin error, que sale de tu misma boca. En ella confiamos y, Señor, queremos realmente recibirla como los de Berea y no solo recibirla, sino también escudriñarla y profundizar aún más este fin de semana y después, Señor. Que bendigas tú a tu iglesia, aquí representada, a cada hermano y también su círculo de influencia para que pueda ser de bendición todo lo que aprendan estos días. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, David. Gracias, gracias. Ah, vale, vale. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. En primer lugar, doy gracias a Dios, el Dios soberano, el que ha hecho todo, lo ha planeado todo y lo controla todo. Él es el soberano. Y el que no lo crea está lejos, lejos de la verdad. Dios es el Dios soberano, absolutamente soberano. Y es por su gracia y por su soberanía que estoy aquí. Y a Él doy las gracias y la gloria total. Pero también tengo que dar las gracias a dos personas que llevan el mismo nombre. David Robles. Voy a alegorizar un poquito, querido David. Odio la alegorización, pero voy a alegorizar. Porque tú eres David Robles. Y Carvallosa viene de Carvallo y Carvallo en gallego significa roble. Si es que fíjate, algún parentesco tenemos que tener tu hijo. Gracias, David, por invitarme. Hermano querido, te amamos. Y damos gracias a Dios por tu ministerio aquí. Y porque tú has puesto tu vida en las manos de Dios para que Él te use. Y Él te está usando. Aunque estoy lejos, siempre llevo las noticias y lo que pasa y lo que ocurre por acá. Y siempre me da gozo, me da alegría saber cómo Dios te está usando y te va a seguir usando hasta que Jesucristo venga. Quizá no tarde mucho en venir, pero hasta que Él venga te estará usando. Gracias, querido David. Y hay otro David al que le doy las gracias. David Recamán. David Recamán Gago. Creo que es Gago. ¿Tu segundo apellido? Vale. Sí, porque Gago está por ahí también. La familia está. Gago es un apellido muy gallego también. Y David, lo conocí cuando era un niño. David, por supuesto, yo era un seminiño. En aquel tiempo. Pero tuve el privilegio de llevarlo a un campamento ahí en la gran ciudad de Ferrol. Como sabéis, yo vengo de la tierra santa de Galicia. Y allí en Ferrol había un campamento en un sitio llamado Narahío. Y allí me llevé a David para que disfrutase del campamento allí en Narahío. Y ahora Él me ha traído hasta aquí, hasta León. Quiero deciros que he pasado un tiempo agradabilísimo charlando con David. Muy amén. Muy amén a nuestra conversación. Y Él sabe cuánto lo quiero a Él y a su familia, toda la familia. Los padres de David son número uno. Número uno, de verdad. Los conozco bien. Y puedo deciros que es un número uno. Muy bien. Gracias a Dios. Y gracias también a David Robles. Y a David Recaman que me permiten estar aquí. Y a todos vosotros que habéis venido de diferentes sitios de España. Gracias por estar aquí y por participar de este estudio. David mencionaba de los viajes que Dios me permite hacer. Honestamente, es únicamente por la gracia de Dios. Créedmelo. Si no fuera por eso, no podría hacerlo. He estado en el país de Honduras, en Centroamérica, donde ayudo en un seminario que hay allí. Se llama SEPE. Seminario sobre predicación expositiva. En el centro de estudios MEDA. MEDA es el nombre general. Y desde hace alrededor de 15 años estoy yendo allí todos los años. A enseñar y a predicar. Enseño dos materias, un curso de griego y uno de teología. Este año ya estuve en enero, finales de enero y principios de febrero. Y se suponía que me tocase volver en junio para enseñar la materia de teología. Pero el seminario ha hecho cambios académicos y eso requiere que el día 16, ahora, pronto, la semana que viene, tengo que tomar un vuelo para regresar a Honduras para enseñar a otro grupo el curso, la materia que enseñé en enero. Y luego tengo que volver en junio, si es que este año habré hecho tres viajes a Honduras. Es un país con una tremenda necesidad, creedme, una tremenda necesidad. Allí hay tremenda pobreza y hay problemas sociales y políticos. Ahora que estuve allí hace poco, coincidió con las elecciones. Y si queréis ver algo que te deja boquiabierto, ve a cualquier país de Centroamérica cuando haya elecciones. Y vas a ver que lo nuestro aquí es nada. Aquí nos morimos de risa en comparación con lo que ocurre por allá cuando hay elecciones. Así es que ahí estuve en ese país con su tremenda necesidad. Y ¿sabéis que en mis clases a los que llevan móviles se los confisco? No los dejo, David. Allí en Meda no permito el que vaya con móvil allí, lo pierde. Bueno, lo mejor hay que ser un poquito más compasivo aquí. Particularmente a los que vienen mostrando su barba y ya me muestran que tienen un poco de rodaje. Bien, acabo de regresar también hace solo un par de semanas, de lejos, lejos, de Paraguay. De la República del Paraguay, la ciudad de Asunción. Ese país está allá lejos, en el cono sur. País muy interesante. Es un país bilingüe, totalmente bilingüe. Allí todos hablan castellano y todos hablan guaraní. Es un idioma, el guaraní es un idioma. Pero cuando tú estás con un paraguayo y hay tres o cuatro de ellos no hablan guaraní. Porque saben que tú no entiendes el guaraní. Y por diferencia al extranjero que visita, hablan todos en el idioma de Cervantes. Allí estuve en Asunción. Voy a deciros esto, David, ¿puedo? Bueno, voy a decir esto porque es importante, es importante. Hace años hubo un dictador en Paraguay llamado Stroessner. Cuando Stroessner era un general de ascendencia alemana. Cuando él era un simple soldado, tuvo un profesor en la escuela militar, que era un hombre cristiano, un hombre cristiano. De Cuth La Rosa, el apellido. Y este hombre le dio testimonio al general Stroessner, que en aquel tiempo era un simple soldado. Y Stroessner le tomó cariño a este hombre. Y con el decursar del tiempo, ascendió en el grado militar hasta que, por razones políticas allí, llegó a la presidencia como dictador del país. Y un día, hablando con este creyente, Dacud La Rosa, le dijo, oye, ¿qué puedo hacer por vosotros? Y este hermano, La Rosa, le dijo, mire, si usted promulga un decreto que en la Universidad de Asunción haya una facultad de teología que nosotros podamos dirigir, que el gobierno no se meta en nada, mire, eso sería el mayor favor. Y el general, dictador, Stroessner, promulgó el decreto. Y en el año 1963, me parece, se estableció la facultad de teología de la Universidad de Asunción. Es decir, es una facultad de teología dentro de la universidad con poderes legales para emitir títulos y con el control de todo, la administración, el plan de estudio, todo, bajo la supervisión de cristianos evangélicos. Y esta es la tercera vez que me invitan a este, a esa facultad de teología. Creo que el total de estudiantes era alrededor de 30 estudiantes. Y fui a enseñar un curso de hermenéutica. De paso, quizá haya personas aquí que no sepan que hermenéutica no es ni ni una bacteria, ni un virus, ni un vacilo. Hermenéutica es una ciencia y es un arte que tiene que ver con la interpretación de cualquier literatura, pero especialmente de la Biblia para nosotros. Y allí estuve un mes prácticamente enseñando a los estudiantes el curso de hermenéutica que podría enseñar en cualquier seminario del mundo, sea CEPE, un día de estos se enseñará aquí, supongo, o en Dallas o en el seminario Máster, para que haya hombres preparados que sepan interpretar la Biblia como se debe interpretar. Bueno, allí estuve todo un mes, pero no sólo estuve enseñando porque hay muchas iglesias allí, me llevaron a una linda ciudad que se llama Ciudad del Este, una ciudad primordialmente de personas de clase media y clase media alta. Allí estuve un fin de semana, luego estuve en otras dos ciudades donde hubo una tremenda asistencia, hubo una en particular, donde hubo necesidad de traer sillas y sitios para que la gente se sentase muy atentos y luego mi última intervención fue en una ciudad que se llama Nuestra Señora de la Encarnación. Está justo frente a, está en la costa del río del río Paraná del lado oriental de la Argentina. Argentina está en la margen occidental y esta ciudad Nuestra Señora de la Asunción está en el lado oriental. De manera que allí pasé más de un mes y luego regresé a casa dormí como dos días seguidos solo me levantaba para lo mínimo porque de ahí tenía que ir a Carvalliño para enseñar dar tres conferencias sobre el tema de la Mesa del Señor la Eucaristía y estuve allí lunes martes y el miércoles por la tarde regresé a casa este miércoles pasado para descansar un par de días o algo así y venir para acá para estar con vosotros y de verdad deseaba venir para estar con vosotros. Gracias a Dios por las puertas que él abre y os digo que hay mucho mucho más que hacer que es lo que pasa que desafortunadamente no hay personas que hagan lo que hay que hacer. Ahora mismo mire tengo invitación que no he podido aceptar para el Canadá para Panamá para Costa Rica para Colombia y para qué sé yo otros sitios y no puedo aceptarla porque honestamente la agenda está saturada está saturada yo creo que aquí tenemos que pensar en las palabras que el Señor dijo a los discípulos la mies es mucha los obreros pocos rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies creo que si todos los creyentes nos dispusiésemos a cumplir con nuestro deber hacer lo que tenemos que hacer el trabajo nos lo repartiríamos y podríamos ahí tengo otras estaba pensando ahora en en el Salvador también allí me han estado esperando y no he podido ir así es que si queréis hacerme el mejor regalo si tú quieres hacerme el mejor regalo no me regales un par de zapatos no me regales una camisa no me regales un par de pantalones no me regales ni me des dinero ora por mí si quieres hacerme el mejor regalo ora por mí ese es el mejor regalo que alguien me puede hacer orar por mí necesito necesito las oraciones de mis hermanos de mis hermanas de las iglesias y todo aquel que busque la presencia del Señor muy bien vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia el libro del Génesis no sé si os han dado alguna nota o algo dieron nota bien hoy quiero hablar sobre de por qué el libro del Génesis es el libro más importante de la Biblia y esto lo digo de todo corazón y lo digo categóricamente por qué el libro del Génesis es el libro más importante de la Biblia ese comentario que está ahí trabajé seguido en ese comentario ocho años leyendo investigando estudiando cuando era un jovencito decimos en gallego un rapaz y eso es lo que era un rapaz por primera vez estudié el libro del Génesis buen profesor hombre que había vivido en la nación de Israel había vivido como misionero allí muchos años y por primera vez escuché el libro del Génesis y me interesó creo que no aprendí todo lo que pude haber aprendido mi mente todavía estaba muy inmadura y mi conocimiento y mi conocimiento de las escrituras eran muy escasos luego cuando fui al seminario en Dallas años después tuve el privilegio de estudiar ya más profundamente el libro del Génesis enseñado por el doctor Dwight Pentecost uno de los grandes maestros de la Biblia que he conocido un hombre que era una especie de enciclopedia bíblica ambulante y no estoy bromeando Pentecost llegaba a una iglesia de visita y el pastor le decía Dwight quiero que expongas cualquier libro quiero que expongas Jeremías o Amós o Romanos o Mateo cualquier libro de la Biblia y él se sentaba me parece verlo como con la yema de sus dedos ojeaba las hojas de la Biblia y cuando llegaba la hora comenzaba a exponer las escrituras de manera magistral profunda seria bueno tuve el privilegio de estudiar el libro del Génesis con el doctor Pentecost y luego estudiarlo por mi cuenta y enseñarlo algunas veces y luego me dispuse a escribir el comentario que fue presentado por primera vez en la Expolite en Miami en agosto del año pasado y creo que esta es la tercera vez que asisto a una reunión donde se presenta por primera vez el comentario y esa es la primera pregunta que formulo por qué el libro del Génesis es el libro más importante de la Biblia en primer lugar este libro fue escrito por un hombre por Moisés sé que la alta crítica la alta crítica son personas que no creen en la inspiración plenaria y verbal de las escrituras y la alta crítica del antiguo testamento dice que Moisés no fue el autor del libro del Génesis lo niega y dan algunos argumentos algunos argumentos son bastante tontos pero y que han sido refutados no solo tontos sino que han sido refutados por ejemplo un argumento que aparecía hace años es que Moisés no pudo haber escrito el libro del Génesis porque en los días de Moisés por el año 1500 antes de Cristo el hombre no sabía ni leer ni escribir es uno de los argumentos que se usó por mucho tiempo el hombre no sabía leer ni escribir sin embargo pasa el tiempo y en en ya tiempos modernos se descubre el famoso código de Amuraví Amuraví fue un rey Amorreo Amorreo era una de las tribus cananeas y Amuraví fue rey Amorreo por el año 1800 antes de Cristo fue casi contemporáneo de Abraham y Amuraví escribió un código muy famoso el código de Amuraví cuál era la finalidad de aquel código entre otras cosas poner orden en la sociedad para que la gente no tomase la justicia en su propia mano y Amuraví estableció un código que castigaba por ciertos crímenes para que las personas no tomasen la justicia en su propia mano bueno lo importante ahí es saber que en los tiempos de Moisés la humanidad del hombre sí sabía leer y escribir otra cosa importante en los escritos de Moisés se habla de ciertas costumbres que en un principio los llamados expertos y eruditos se reían por ejemplo ¿por qué darle al primogénito la doble porción de la herencia? qué cosa más rara cuando se reparte la herencia se le da a cada uno por igual pero la costumbre bíblica era darle al primogénito la doble porción de la herencia ¿por qué por ejemplo cuando la esposa de Abraham Sara que era estéril no tenía hijos le dice a su marido Abraham toma a nuestra esclava agar duerme con ella engendra un hijo que nazca sobre mis piernas literalmente que sea el heredero para que el heredero no sea nuestro mayordomo Eliezer y Moisés Abraham obedeció a Sara engendró de agar un hijo que fue un dolor de cabeza para la descendencia de Abraham pero después de haber hecho eso Abraham sigue siendo un hombre honorable nadie lo acusa de inmoralidad ni a Sara tampoco bueno digo esto para decir lo siguiente la crítica se burlaba de todo eso hasta que a principios del siglo veinte se descubre en el centro de lo que hoy es Turquía en aquellos años era el Asia menor allí se descubre la civilización de los eteos los hititas o los eteos y resulta que los hititas y los eteos hacían exactamente lo mismo en tiempos de Abraham de manera que aquello era una costumbre era algo de las culturas de aquellos tiempos y Moisés registra eso y la crítica tiene que darse cuenta de eso y tiene que admitir eso y así hay muchas otras cosas por ejemplo mire he mencionado el nombre eteo o hititas ese nombre aparece en el antiguo testamento unas cuarenta veces por años por siglos el único libro de la biblia que mencionaba ese nombre eteo hititas el único libro que mencionaba ese nombre era la biblia no había otro libro no había otro libro de historia ni de sociología ni de religión de aquellos tiempos que mencionase a los eteos o a los hititas y la crítica se reía y se burlaba como es posible que haya una nación haya un pueblo haya una cultura que nadie menciona que solo aparece en la biblia el autor de la biblia tuvo que haberse equivocado era un ignorante y se refiere a un pueblo a una nación a una cultura que nunca existió hasta que a principios del siglo XX unos arqueólogos excavando justo en el centro del Asia Menor desentierran la civilización de los eteos o de los hititas y la biblia queda reivindicada aunque la crítica ni siquiera pide disculpas porque ese es el grave problema con la alta crítica nunca pide disculpas aunque se le demuestre que han acusado injustamente a los autores de la biblia de ignorancia nunca piden disculpas bueno así podría mencionar muchos ejemplos de la certeza de la fidelidad de los libros de la biblia particularmente ahora en este momento de los primeros libros de la biblia y en primer lugar de el primer libro de la biblia el génesis porque este libro es el libro más importante de la biblia primero porque es el libro de los principios todos los principios tienen su base en el libro del génesis todos los principios si tú estudias con detenimiento el libro del génesis verás que allí están todos los principios esa es la primera razón la segunda razón de por qué el libro del génesis es el libro más importante de la biblia porque es el comienzo de la revelación escrita dada por dios la biblia es la revelación escrita dada por dios y en tercer lugar porque el resto de la biblia de éxodo hasta el apocalipsis no tendría sentido sin el libro del génesis de manera que esas son para mí tres razones importantes de por qué el génesis es el libro más importante de la biblia es el libro de los principios hablando de moisés su autor dice hechos 7 22 que moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios de manera que dios en su absoluta soberanía escoge a un hombre a quien dios mismo soberanamente desde su nacimiento fue preparado para que escribiese este libro el libro del génesis génesis es el nombre griego del libro así aparece en la septuaginta génesis el libro de los orígenes la palabra génesis en el griego significa orígenes en el texto del antiguo testamento es rechiz y si le pones la preposición delante es una una ve en castellano verechiz así comienza la biblia verechiz verechiz en el principio verechiz vará en el principio creó el verbo vará se usa en el antiguo testamento exclusivamente acerca de dios porque nadie más puede crear solo dios puede crear de manera que es el berechiz vará elohim en el en el principio creó dios los cielos y la tierra los cielos y la tierra y este moisés que procede de egipto allí nació y allí estudió 40 años como hijo de la hija de faraón recibiendo la mejor de todas las educaciones y ese moisés que aprendió toda la sabiduría de los egipcios aprendió el idioma aprendió la cultura aprendió la la religión aprendió todas las costumbres iba a ser el heredero del trono en egipto era candidato a ser faraón ese hombre moisés es el hombre que dios usa para escribir este libro libro del génesis el libro más importante de la biblia porque es el libro en el cual están todos los principios ahí está el principio de la creación y fíjese cómo comienza este libro es que uno lo dice y lo repite y lo repite y se queda maravillado ese hombre que nació en medio de la idolatría más terrible que existía sobre la tierra quizá con la excepción de babilonia porque en egipto mire el faraón era dios por eso cuando tú lees la historia de egipto egipto nunca pierde una batalla porque el faraón es dios quien va a derrotar al dios de los egipcios de manera que el faraón era dios el nilo era dios el sol el acton era dios la luna era dios el becerro era dios el escarabajo era dios la tierra era dios el piojo era dios la rana era dios todo era dios en egipto y ese moisés que nace allí que crece allí que se educa allí cuando escribe el libro del génesis él da por sentado que hay un solo y único dios vivo y verdadero en el principio creó dios los cielos y la tierra él es el dios el único dios no hay otro dios él es único todos los demás son huecos vacíos puro paganismo idolatría de la peor clase hay un solo y único dios vivo y verdadero bueno es el libro de los principios pero hay algo importante aquí dios soberanamente envió a la descendencia de abram a egipto dios lo había profetizado y en génesis capítulo 15 cuando leáis la biblia o leáis el comentario ahí está la explicación dios le dijo abram tu descendencia va a ir a egipto y allí va a permanecer cuatrocientos años cuatrocientos años cuando esa descendencia de abram va a egipto la mayoría de vosotros sabe que era setenta y cinco personas del grupo setenta y cinco y allí en egipto se multiplica crecen 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 y al cabo de cuatrocientos años hay alrededor de dos millones y medio de ellos hasta que dios en su plan y esto es parte del plan de dios plan soberano de dios dios decide que es la hora de sacar al pueblo de egipto para ese tiempo ya moisés ha tenido que abandonar la capital egipcia y está en el desierto está en el en en el puro desierto pastoreando las ovejas de su suegro getro sacerdote de madrián y allí dios le aparece en una visión dice éxodo capítulo 3 la visión de una zarza que ardía y no se consumía entre paréntesis esa zarza que arde y no se consume no es la iglesia por favor esa zarza que arde y no se consume representa a la nación de israel y allí dios le habla a moisés y dios le dice a moisés yo soy el dios de abram el dios de isaac y el dios de jacob tú tú vas a sacar al pueblo de egipto y después de que moisés argumenta con dios lucha con dios y le dice a dios que él no es capaz de hacerlo dios le dice tú vas a hacer y dios envía moisés de regreso a egipto se encuentra con su hermano harón ambos aparecen delante de faraón y eso de que moisés aparece o comparece delante del faraón eso indica que era considerado un hombre importante en egipto y después de varios un total de diez le llamamos plagas en realidad son juicios que dios ejecuta sobre los egipcios llega la noche cuando el pueblo sale de egipto aquella noche cuando se sacrifica por primera vez la pascua que es lo que ha ocurrido durante ese tiempo dios ha juzgado a todos los dioses de egipto el nilo era dios dios hace que las aguas del nilo se conviertan en sangre y que la vida del nilo muera dios juzga a ese dios el sol era dios y dios oscurece el sol hay tinieblas sobre egipto y al oscurecerse el sol se oscurece la luna también la rana era dios y dios envía plaga de ranas por todas partes en los dormitorios debajo de las almohadas en las ollas en todos los sitios había ranas y dios destruye a ese dios el escarabajo fuera dios el polvo de la tierra es levantado y ciega a los egipcios en otras palabras uno por uno por uno dios juzga a todos los dioses de egipto y por fin llega el día en que dios saca aquel pueblo de la esclavitud solo hay un obstáculo que está por delante y es el mar rojo dios divide las aguas del mar rojo para que el pueblo pase como por tierra seca y el pueblo pasa dios sepulta en las aguas del mar rojo al faraón y a su ejército los aniquila a todos y el pueblo está del otro lado ahora el pueblo ese el pueblo de israel todavía no es una nación es un pueblo el pueblo de israel ha visto lo que dios ha hecho ha visto como dios ha juzgado a los dioses paganos de egipto y ahora del otro lado del mar rojo ese pueblo le formula a moisés la gran pregunta quien es el dios que nos sacó de egipto quien es el dios quien es ese ser que nos sacó de egipto y moisés escribe el libro del génesis para contestar la pregunta de aquel pueblo quien es el dios que nos sacó de egipto paréntesis mire yo le hago esta pregunta a mucha gente donde voy a dar conferencias y es en muchos sitios he tenido el privilegio de visitar y de predicar en todos los países de suramérica todos sin excepción de un extremo al otro y de centroamérica todos los países de centroamérica y del caribe todos los países del caribe y en muchos países de nuestra Europa y le hago esta pregunta a la gente ¿cuál es el tema de la biblia? ¿cuál es el tema central de la biblia? y la mayoría de las personas me dan una respuesta muy pocos de verdad dan en el clavo el tema central de la biblia mis queridos hermanos y hermanas amigos el tema central de la biblia es Dios no es el hombre la biblia no es un libro antropológico la biblia es un libro teológico es más si me apuras un poco te diría que el tema central de la biblia es la gloria de Dios no sólo Dios sino su gloria es decir la biblia es un libro doxológico lo que la biblia hace es glorificar a Dios por eso el libro del génesis es tan importante porque el libro del génesis habla de la revelación del plan eterno de Dios amigos míos hermanos míos y hermanas lo que ocurre en el mundo no es por casualidad cuando vayas por la mañana al kiosco a comprar el periódico y leas las noticias lo que vas a leer en los periódicos no es casualidad es el Dios soberano obrando en la historia de la humanidad en todas las situaciones es Dios el que está obrando de manera que ¿por qué el génesis es un libro es el libro más importante de la biblia? porque su centro su mensaje central es Dios y es la gloria de Dios y porque ese es el libro de los principios principio de la creación en el principio creó Dios los cielos y la tierra y entre paréntesis la creación la creación no es un tema solo de Génesis capítulos 1, 2 y 3 toda la biblia de principio a fin desde el Génesis hasta el Apocalipsis enseña que Dios es el creador de todas las cosas el apóstol Juan lo pone de una manera maravillosa cuando dice allí en San Juan 1, 3 todas las cosas ta pan ta dice el texto griego ta pan ta todas las cosas por él fueron hechas y añade Juan y sin él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha que tremenda verdad nos presenta ahí el apóstol Juan y el apóstol Pablo nos dice algo bastante parecido en Colosenses capítulo 1 dice Pablo que Cristo es imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra las visibles y las invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él la creación no es obra de la casualidad la creación no es generación espontánea la creación no es producto de la evolución la creación no es producto de una gran explosión de un Big Bang el mundo no comenzó con un Big Bang pero os aseguro una cosa va a terminar con un Big Bang lo dice Pedro el mundo comenzó como dice el autor de los hebreos porque Dios habló la creación mire dice allí en el versículo 4 del capítulo 1 en el versículo 3 y dijo Dios sea la luz nuestra reina Valera la reina de las versiones lo pone un poquito no tan enfático en el texto original es precioso leerlo porque es como como si Dios estuviese mirando y de pronto Dios dice luz sé y Dios le da una orden a la luz y la luz comienza a brillar es un imperativo Dios dice luz sé y la luz fue de manera que el Génesis es el libro más importante de la Biblia porque es el libro de los principios es el principio de la historia el principio del tiempo el principio de la creación el principio del hombre todos los principios están ahí incluidos de paso voy a hablar de esto espero mañana cuando hable de la entrada del pecado en el mundo Dios no es el autor del pecado Dios es el autor de un plan que incluye el pecado que es algo totalmente diferente es como lo que ocurre con nuestras lindas autopistas y autovías solo que cuando entramos en Castilla comenzamos a experimentar baches ¿verdad David? David tuvo que coger el carril de la izquierda porque el carril de la derecha tenía muchos baches pero ahí están todas esas autopistas fueron diseñadas por fabulosos ingenieros que diseñaron puentes y viaductos y pavimentos tremendos pero sabes una cosa anualmente en esas autovías mueren unas cuantas personas no solo anualmente mensualmente y semanalmente y diariamente pero a nadie se le ocurre que yo sepa hasta el día de hoy llevar a esos ingenieros y arquitectos a los tribunales de justicia porque en esas carreteras muere tanta gente nadie lleva a los ingenieros que diseñaron nuestras autopistas esos ingenieros cuando diseñaron las autopistas sabían que en ellas iban a morir muchas personas y no solo iban a morir ellos sino que iban a causar la muerte de muchos otros ayer una persona bajo la influencia de sustancias prohibidas arrolló a un grupo de nueve ciclistas uno murió y otro está grave bueno a la mujer la van a enjuiciar pero no el que construyó la autovía la autopista no el génesis es tremendo es el libro de los principios es el libro de los principios pero en el génesis hay otra cosa importante génesis es el comienzo de la revelación escrita dada por Dios Dios dio su revelación escrita porque tenemos la Biblia porque la Biblia es tan importante bueno lo acabo de decir es la revelación escrita dada por Dios pero ¿por qué dio Dios esa revelación escrita? hay muchas razones miren los días de Noé ya había algún alguna tradición oral ya existía tradición oral y algunas personas conjeturaban cómo surgió este universo y más adelante en los días de de Abraham también había ciertos documentos hay un famoso poema llamado Enumá Elish un poema de la tradición de la mitología Babilonia donde alguien escribió cómo el universo pudo haberse formado y cómo el hombre pudo haber sido creado es decir había relatos en distintos sitios y Dios quiso dar a conocer al hombre cómo de verdad de verdad surgen las cosas para que el hombre no tenga que especular Dios quiso darnos a conocer la historia de la creación y como he dicho ya la creación no sólo pertenece a los tres o cuatro primeros capítulos del Génesis el tema de la creación corre a través de todos los cinco libros del Pentateuco y cuando seguimos avanzando en el libro de Josué y en el de jueces y libro por libro y cuando vamos al libro de los Salmos vemos que allí se habla una y otra vez del hecho de que Dios es el creador de todas las cosas Salmo veinticuatro de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la estableció sobre los ríos y la fundó sobre los mares Dios es el creador absoluto de todas las cosas de Jehová es la tierra y su plenitud tú pensaba que el trocito de tierra que tienes es tuyo que ilusión te haces es de Dios no es tuyo Dios te la ha prestado es un préstamo que Dios te ha hecho y sabes que un día Jesucristo viene a este mundo a devenir para reclamar lo que es suyo porque los seres humanos se creen o nos creemos dueños de esta tierra los políticos se creen dueños de esta tierra y los terratenientes y especuladores se creen dueños de esta tierra hasta Satanás se cree dueño de esta tierra el único dueño de esta tierra es su creador Dios el dueño de algo es aquel que lo creó Dios es el creador de esta tierra él es el dueño de esta tierra de manera que Génesis es el libro más importante de la Biblia porque es el comienzo de esa revelación escrita dada por Dios ahí está ahí comienza dice el texto en el principio creó Dios los cielos y la tierra porque no dice en el principio creó Dios la tierra y Júpiter y Saturno y Urano y Mercú porque no dice eso la Biblia sabes por qué porque el interés primordial de Dios está aquí en esta tierra porque es en esta tierra donde Dios en su plan eterno quiso manifestar su reino dentro del tiempo y dentro de la historia y en medio de los hombres la tierra tiene un lugar especial en el plan de Dios fíjate que la Biblia comienza con eso diciendo que Dios creó la tierra en el principio y sabes como casi casi termina la Biblia diciéndonos en el capítulo 21 del apocalipsis a partir del versículo 4 Dios dice he aquí yo hago nuevas todas las cosas y dice y hecho está a qué se refiere Dios acaba de decirle a Juan que él va a crear nuevos cielos y una nueva tierra Dios tiene un interés especial en esta tierra os voy a decir estudiando el libro del Génesis con miras a la escritura de ese comentario que está allí algo en lo que estuve pensando pensando y pensando esta es la idea que sugiero lo primero 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 que Dios creó cuando comenzó su obra creadora lo primero fue los ángeles todo el ejército angelical con todos sus rangos ángeles arcángeles serafines querubines todos los ángeles eso fue lo primero que Dios creó y Dios cuando creó los ángeles junto con la creación de esos seres creó una esfera para que los ángeles habitase a eso Pablo le llama la esfera de los de los celestial dice por uno de sus epístolas no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra señores espirituales en las regiones celestes de manera que Dios creó a los ángeles y les dio un área para que sea el área de habitación para los ángeles la tierra Dios la creó para el hombre no para los ángeles no para los ángeles que ocurre en Génesis capítulo 3 el jefe de los ángeles Satanás invade para usar una expresión invade la tierra invade un territorio que no le corresponde un territorio que no es el suyo la esfera angelical son esas esferas celestiales la tierra es para el hombre es más la palabra hombre en el texto hebreo es la palabra Adán Adán que es el nombre del primer hombre Adán pero es que Adán significa arcilla barro porque del barro fue tomado su cuerpo de manera que Dios creó la tierra para el hombre ángeles invadieron la tierra pero un día eso no Dios le va a poner fin a eso Hebreos 2 5 el mundo presente Dios lo ha puesto bajo la potestad de ángeles el mundo venidero no el mundo venidero va a ser controlado por el rey Mesías Cristo Jesús la segunda persona de la Trinidad de manera que Génesis es el libro más importante de la Biblia porque es el libro de los principios porque es el libro que nos abre la puerta a la revelación escrita de Dios y luego en tercer lugar el Génesis es el libro más importante de la Biblia porque es el fundamento la base de todos los demás libros de la Biblia ningún libro de la Biblia tendría pleno sentido si no es por el libro del Génesis si de alguna manera alguien pudiese hacer desaparecer el libro del Génesis de la Biblia y le diese el resto de la Biblia los 65 libros restantes de la Biblia a una cultura que no fuese la nuestra con el conocimiento que ya tenemos a una cultura que no conoce nada de la Biblia no entendería la Biblia en su plenitud el libro del Éxodo necesita Génesis el libro del Levítico necesita Génesis número necesita Génesis Deuteronomio necesita Génesis fíjese si Deuteronomio necesita Génesis o no Deuteronomio la palabra Deuteronomio significa segunda ley pero no eso no refleja lo que es es segunda copia de la ley y son los sermones que Moisés predicó a la generación que nació en el desierto que no vio las cosas las maravillas que Dios había hecho en Egipto el pueblo que salió de Egipto esos dos millones y un poquito más todos ellos con la excepción de Josué y Caleb todos murieron en el desierto Dios los mató en el desierto por su rebeldía y por su desobediencia sólo Josué y Caleb de los originales que salieron de Egipto en el desierto nacieron muchos israelitas y a esos que no habían visto los milagros las maravillas que Dios hizo a esos Moisés les da la segunda copia de la ley los sermones que aparecen en el libro de Deuteronomio de paso si tú eres predicador y un día te levantas y dices no sé lo que voy a predicar el domingo léete el libro de Deuteronomio Moisés te va a dar todos los sermones y sus bosquejos si es que no vas a tener que apelar a Spurgeon ni a G. Camber Morgan ni a David Robles ni a ninguno de estos eruditos vas a poder predicar usando el libro de Deuteronomio todos los libros de la Biblia están basados en Génesis fíjate como comienza el primer evangelio primer evangelio comienza libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham ¿cómo sabes tú que hubo un hombre llamado Abraham? tienes que ir a Génesis finales del capítulo 11 y a partir del capítulo 12 en adelante así es que el libro del Génesis es sumamente importante es el libro más importante de toda la Biblia ahí está es más todas las principales doctrinas bíblicas tienen su origen en el libro del Génesis la doctrina de la redención la doctrina de la gracia de Dios la doctrina de la justificación por la fe la doctrina de el futuro reino del Mesías todo eso está allí en el libro del Génesis es un tremendo libro y os desafío para que todos vosotros estudiéis este precioso libro y aquel que enseñe en su iglesia que enseña el Génesis y aquel que predica en su iglesia que predica el Génesis pero no prediques un trocito la mayoría de los predicadores predican un trocito un capítulo y ya de ahí ya no predican más coge Génesis comienza con el capítulo 1 versículo 1 y llega hasta el capítulo 50 la vida de José y las consecuencias de José en Egipto como Dios preservó a la nación de Israel por la vida de José bueno voy a terminar ya porque ya es hora de terminar pero quiero solo mencionar una cosita antes de terminar dice el texto en el principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y esa es la traducción correcta de lo que dice el texto hebreo el texto hebreo no dice y la tierra se volvió desordenada y vacía no dice el texto hebreo y la tierra se hizo desordenada y vacía el texto hebreo dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando Dios la creó en el momento de crearla la tierra estaba tohu bohu tohu bohu significa literalmente desordenada y vacía pero el significado teológico de esas dos palabritas tohu bohu significa no apta para ser habitada y Dios invierte cinco días en preparar la tierra para que fuese habitada como estaba la tierra desordenada que hace Dios en cinco días la ordena como estaba la tierra vacía que hace Dios en cinco días la llena porque en el sexto día Dios va a poner en la tierra al ser que es corona de su creación el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios no hay otro hecho a imagen y semejanza de Dios de manera que la tierra un autor dice era como una inmensa bola de gelatina cuando sale de los dedos de Dios por así decir y a esa bola de gelatina no apta para ser habitada Dios la prepara en cinco días para que sea habitada los días de Génesis 1 son días de 24 horas no son eras no son largos periodos históricos son días como los tuyos y como los míos como el día de hoy como el día de ayer día de 24 horas por eso cuando Dios le da a Israel la ley le habla de que trabajarán seis días y el séptimo día descansarán y cuál es el patrón el modelo los días de la creación muy bien hermanos y hermanas mañana Dios mediante yo me quedaría aquí un buen rato y si hubiese preguntas generalmente prefiero que las preguntas se hagan así colectivamente no personalmente porque si tú me arrinconas para hacerme una pregunta ya me impides poder saludar a todos los hermanos y saludarles nada más porque algunos tienen la gripe y no quiero que me contagien porque de aquí tengo que irme a Honduras y no quiero ir griposo a Honduras así es que me saludas así cariñosamente yo sé que me amas y tú sabes que te amo pero me gustaría poder compartir con todos vosotros otra vez doy tremendas inmensas con todo mi corazón gracias a Dios por poder estar aquí con vosotros es más hubiese escogido estar aquí y no en ningún otro sitio de verdad estar aquí con vosotros y compartir con vosotros iberos y que me habléis de todo lo que queréis hablarme incluso de Cataluña y todo eso yo os puedo hablar de la tierra santa de Galicia como soy parte judío me gusta hablar de la tierra y de la nación de Israel pero pero no sé cuando haya una oportunidad podéis preguntarme yo sé que hay muchas preguntas acerca de esto cuando haya oportunidad podéis David Robles querido hermano ¿quién viene ahora? viene el músico vale para lavar a nuestro gran Dios como hemos escuchado ahora esta introducción para este fin de semana ¿cuál es el músico?